Cosas que se están haciendo subterráneamente como excavaciones, están como desbalanceando los ríos. Dice, la ciudad de hielo se derrite y se convierte en una hermosa primavera, como cuando la flor retoña en primavera y le da el inicio a la vida. Mammoths salen a la superficie, se comprueba cambios en el ADN en la raza entre periodos de 10.000 años entre uno y el otro. Voy a cerrar esto porque no me deja ver bien. Me distrae. Dice, se descubre una raza de jirapas, un color distinto al que nosotros hemos visto. Con apariencias muy destacadas y se confirma un cambio en la especie. Y se descubre el tiempo en el que el cambio de la especie ocurrió. Se puede apreciar un calendario al igual que el cambio de ADN de una especie que habita en la tierra externa. Me está mostrando una aldea muy distinta. Es una casa, literalmente es una casa encostada en la roca con una puerta, parece que es una puerta como de... una, sí, es de roca con un sistema que se abre como si fuera un sistema automático, pero todo es roca. En la mitad de la puerta hay como si fuera una, una piedra que echa un color, se le pasa la mano así, en cierta forma y se abre esa roca y se abre la abertura. A esa casa o esa cueva. Dice que es muy alto en estatura. Tiene un color verde con como con luz o dorado o amarillo la puerta. Tira una luz antes de abrirse. Eso todo está conectado con lo que es esa área que se derrite y vuelve y brota la naturaleza de ese lado. Como que todo eso es destapado por el cambio climático en la zona. Dicen que inclusive tiene una especie de cambio de gravedad. en el área muy distinto al que nosotros tenemos. que se va a conocer un fenómeno como si fuera un agujero en el agua que se conecta y sale en un lado completamente distinto. del mundo haciendo esa movilización de aguas o intercambios de aguas de un lado a otro. Dice que el fenómeno empieza a causar o llamar mucho la atención porque es como que tomas agua de un océano. y sale por otro océano con dos cosas o un movimiento completamente distinto. que es como si fuera una especie de huracán en vez de aire que es por agua donde hay movimientos de torbellinos que salen a parar en otro lado. Dice que son huracanes internos que se mueven por medio de túneles internos por debajo del subsuelo. Dice que van a estar relacionados con huracanes y fenómenos que van a ser muy presentes alrededor de abril. pero que van a tener ese punto de anormalidad que no se entiende el movimiento interno debajo del agua. tanto así que vamos a ver grandes pérdidas en el campo marítimo con mucha pérdida de fauna. Más información. Hemos visitado por otro otro slide que han notado aquí en el campo marítimo... darum World War IIdıra 3Dod実cre aktualizando y bienvenido. No paranás ninguna rinidad rentable de las uruguayos que su digo madera. Así que tenemos que tener muchos saltos de un ligado en el campo marino. Vamos a ver cambios de corrientes con temperaturas de corrientes relativamente fuertes, aumentando el número de huracanes. 6 huracanes que van a hacer estragos entre el mes de abril y junio. Vamos a ver varios fenómenos de pescados y especies marítimas que no conocemos, que salen a la superficie raíz de estos movimientos. Mucho lodo en ciudades, especialmente ciudades que están cercanas a lo que es el Magdalena y por ese tipo de costas. La parte del centro de Brasil, centro de Brasil con muchas inundaciones causadas por el río. Mucha lluvia, más de la que ya han tenido, que va a ser continua. Dice que tiene que ver por cosas que se están haciendo subterráneamente como excavaciones. Están como desbalanceando los ríos. Dice que el desbalance tiene mucho que ver con la electricidad que se mueve debajo de la tierra que está desviando, desestabilizando los ríos. Temblor o terremoto en Cusco, muestra Cusco, ciudad con las calles empedradas. Fuerte porque se caen en casas antiguas del pueblo. Dice que afecta a tres pueblos más alrededor de la falda de Cusco. Temblor en Medellín. Ouch. Temblor en Medellín. Sismo fuerte. Me muestra un 8, pero no sé si es febrero o es agosto. Es un 8, o caigan un día 8. Me muestra el 8 y Marte. Marte es Marte. Hay temblor en lo que es Egipto dañando un área que es arqueológica y que daña la excavación. Desde el tiempo donde el invierno se empieza a volver verano, pero es igual de seco. No veo cuál es la diferencia. No está tan caliente en ese momento. Dice prepárate para ver grandes movimientos y pérdidas con la gente del pueblo del sur de África. Dice que en el sur de África van a ver una variante que va a ser muy, muy peligrosa con un tiempo de tres, cuatro días de pérdida. Están diciendo que el lugar más afectado, con más pérdidas, más problemas de salud, es el sur de África. El centro para el borde del país. Dice que es donde la tierra es roja, oscura. Y hay sequía. Tres días. Es una variante, algo que tiene un impacto en menos tiempo, tres, cuatro días. Mayo es donde les pega a ellos más fuerte. Es como que esa área la van a completamente aislar a raíz de lo fuerte que es esa variante, me imagino. Porque dice que el que no hay ayuda, que no hay cercanía, que están completamente aislados. Nadie entra, nadie sale, no hay vuelos, están completamente aislados. Dice que en abril se va a descubrir. Va a salir a la superficie una pandemia muy en secreto en el norte de China. que no han logrado contener y que han mantenido bajo secreto pero que es como que en abril todo se destapa. Son ronchas rojas como si fueran viruela, pero son literalmente rojas como fuego. Sí, son turupes como fuego, como si fuera, como si se estuvieran quemando con un ácido. Sí, porque la gente se quema que arde. Entran con cosas muy leves porque ni la ropa la pueden resistir. Ropa mojada, mojan la ropa, no la resisten. Cierre de escuela, cierre de todo, cierre de transporte. Muestra la bola del virus, pero es un verde con negro. Siempre la muestran con rojo, esto es como un verde, esmeralda y negro con los movimientos del virus. En Australia hay completo control de movilidad. Sube las medidas de control con el bicho, aún más estrictos que antes. Vacunas obligatorias en las casas de las personas. Están yendo de puerta en puerta. Estallido social en Italia. Para mayo, muy fuerte. Gente sale en todos lados, incluyendo en las provincias. Accidente de tren en Alemania, donde dos colapsan, se chocan de frente. Es de noche. Va de una ciudad grande a la otra. Y veo una avalancha, pero no sé si es de nieve o es de cenizas o es una explosión. Porque lo que veo es humo, pero es muy blanco para hacer como una avalancha que viene de una montaña muy fuerte. En un área que es muy frecuentada por personas que hacen un deporte. Parece que nos puede esquiar una avalancha. Tapa como un área donde llegan todos. Se agarra de sorpresa. Y lo que está mostrando es como un área del océano que se congela. Es como medio raro porque es como que el océano, el agua salada no se congela, pero se congela como si fuera una isla de hielo en un área y todo lo demás está bien. Pero es un fenómeno donde es un parche de agua que se congela de la nada. Y no es ni polo, ni sur, ni norte. Es como un área completamente ajena y que no se espera que se congela. Estaba de emergencia para Utah y Texas. Especialmente mayo. Van a decir el invierno se movió. Fuerte, fuerte, fuerte. Tema del invierno va a estar muy difícil. Las personas que vivan allá necesitan contar con su propia fuente de calefacción. Porque no veo que la calefacción de afuera funcione ni en la electricidad. Veo que las personas que queman en chimeneas suelen a sobrevivir ese periodo. Fuerte entre abril y mayo. Texas y Utah son dos lugares que van a ser sacudidos bastante fuerte. Creo que literalmente el agua de afuera se queda congelada en el aire. Los carros están congelados. Inclusive gente queda como atrapada en el tráfico y gente queda congelada dentro del carro. Cuando dice que se baja la temperatura relativamente rápido. Como tipo polo norte o la Antártida. La gente queda atrapada en el carro como con ráfagas de agua por encima del carro. Como si fuera una cosa así que lo tapa por encima. Y queda congelado. Entonces presten súper mucha atención a los cambios climáticos antes de salir. Y traten de no salir cuando las temperaturas empiezan a bajar fuertemente. Porque es como que se baja de 30 a 17 y después a menos 20, menos 37. Una cosa absurda. Entonces me muestra las casas con las estufas o chimeneas de leña que logran como mantenerse sólidas. Entonces almacenar leña la van a necesitar. Sí, porque inclusive el gas de la casa demuestra que no funciona el gas de la casa. Dice que es un periodo más largo sin suministros de servicios. Agua, luz, gas, ese tipo de cosas. Veo las hileras de los carros congelados en la calle. Sin moverse. Calles y autopistas literalmente bloqueadas por los carros. Están ahí. Las noticias es como que las muertes de las personas en los carros va a ser como noticia fuerte. Van a haber tres ciudades que tienen como caídas de pájaros, muchos pájaros otra vez. Las caídas de muchos pájaros que están volando y de pronto dejan de volar y se caen. Como que llueven pájaros. La mejor manera de ponerlo. La especie de avial entra en estado de extinción para el 28. Porque el 28 no hay pájaros en el cielo. Y los pocos que hay no pueden alzar vuelo. Que veo los pocos pájaros caminando y no volando. Como con una especie de hongo en las patas y los picos. Los picos los tienen como inflamados. El año 2022 es un año muy, muy fuerte. Es un año donde se deciden muchas cosas para el mundo. Es un año donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, decimos. Porque lo podemos manifestar. Entonces, pensemos en todas las cosas que queremos ver. Así veamos otras cosas en la televisión. Para que podamos cambiar esa energía. Y usar nuestro poder de manifestación para contrarrestar todas estas cosas que están sucediendo. Y que están ejecutando nuestros queridos amigos del bajo mundo del control. Nos vemos en el foro VIP en los próximos 10 minutos. Vamos a ver exactamente qué viene con Omicron. Qué hay detrás de Omicron. Y mucho más. Entonces, nos vemos en los próximos 10 minutos. Gracias a todos por haber participado. No se olviden de regalarme un like. Dejarme un comentario. Visitar mi página www.deseretavaresoficial.com Un código para el cupón de la cita de el tarot para tu pronóstico 2022. Es tarot 2022. Muy buenas noches a todos ustedes. Nos vemos en el foro VIP. Si no eres miembro, ¿qué estás esperando? Apúrate. Espíchale. Únete aquí abajito. Y ya. Y nos vemos en el foro. Nos vemos. Chao. Que pasen muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Y hasta pronto. Entonces, dice que volvemos al confinamiento porque vuelve. Dice que el sector de la salud. Vamos a ver una fortuna de humo que tiene. Pero aquí sale que Bitcoin no es nada estable ni se va a matar. Hola, amigos. Les saluda su amiga Deseretavares para invitarlos a todos ustedes para que se unan a mi nueva membresía de Sin Censura exclusivamente en mi canal de YouTube. Esta membresía te va a dar la oportunidad de que participes en los foros VIP, lecturas y charlas privadas. ¿Qué estás esperando? Únete ya. Y nos vemos en el foro VIP. Entonces dice aquí. Para que no falte el amor, la salud, la prosperidad, los viajes. Son rituales que te preparan para tener un inicio de año cargado de energía positiva. Cada vez que finaliza un año y comienza otro, muchas personas llevan a cabo rituales para atraer fortuna, amor, salud, buena suerte y en general cosas positivas para el ciclo que inicia. Entre estos rituales están aquellos para que llegue el amor o conservar el que se tiene. Para que no falten los viajes en el nuevo año. Para que el trabajo no se acabe y para que el dinero siempre alcance y no falte lo necesario en casa. Esta es una de las clases más esperadas en nuestra familia VIP por la clarividente más famosa del mundo. Deseret Tavares. No te pierdas todos los secretos para comenzar el año con pie derecho. Si aún no eres miembro VIP de nuestro canal, ¿qué estás esperando? Inscríbete ya a nuestra membresía. Hola. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!